Como seduce el violín, con auténtico sentimiento, Carlos Rojas Taime Con el Conjunto Internacional, Expresión Andina de Tayacata y el Santerizo de Villa Tintay ¡Qué linda parejita coromosa, Irideo Zulca y esposa, Isidora Vallejos, por Guadalbamba! Se echó más tan mejor aquí, se echó más pan de tu ñanqui, por hacer un pan de azul, que pasajeros se pizón, que... ¡Y nos vamos a la herranza de Carlitos Locas, el 3 de agosto, en Sacha Corco! ¡Y nos vamos a la herranza de Carlitos Locas, el 3 de agosto, en Sacha Corco! ¡Y nos vamos a la herranza de Carlitos Locas, el 3 de agosto, en Sacha Corco! ¡Y nos vamos a la herranza de Carlitos Locas, el 3 de agosto, en Ch donít bandera! ¡Supilla y manzarra ospa! Los trullos y manzarra ospa, y os he diverse, un desayunado! ¡Las zus能 creé!" Toda la vida conviene a ti